Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a todos los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa en esta mañana. Bueno, pues que estoy aquí acompañado por el promotor de la empresa Edificarte, por Javier Servático. Y bueno, el motivo de esta rueda de prensa es porque estamos a pocos días de que se celebre en nuestra localidad el Viva Rota, que es un ciclo de conciertos y de espectáculos que vamos a tener en nuestra localidad, concretamente este fin de semana, el viernes 14. El sábado 15 y el domingo 16 en el Estadio Navarro Flores, en un recinto totalmente seguro y donde se ha velado por parte del ayuntamiento que se cumplan todas las condiciones y las exigencias que ponen otras administraciones en temas sanitarios con el tema del COVID-19. Deciros, bueno, que todas esas personas, puesto que en ese recinto que previamente, antes de toda esta pandemia, bueno, pues ya Javier había estado aquí y tenía sobre todo el día 14, que es la gala del carnaval. Teníamos previsto haberlo celebrado en el colegio Eduardo Lobillo, pero bueno, por parte del ayuntamiento y también de la empresa se ha buscado un sitio más amplio. Veíamos que el Estadio Alcalde Navarro Flores cumplía con ese requisito, un recinto totalmente cerrado, bastante más amplio que lo que era el patio del colegio, bueno, pues para poder llevar esa serie de conciertos y de espectáculos que vamos a tener, con el objetivo de que era un sitio cerrado donde íbamos a tener todas las medidas de seguridad que se iban a poder tener y tener un aforo muy limitado. Aunque el aforo, en principio, pues para el espacio del estadio que se va a acoger por parte de la empresa es de en torno a mil personas, el aforo lo tenemos limitado en unas 800 personas y seguramente, pues el día que más espectadores, pues tendremos, y bueno, eso también lo contará Javier, posiblemente, bueno, pues sea esa gala del carnaval que ya desde el mes de finales de enero, principios de febrero, pues bueno, ya había tenido muy buena aceptación y tenían ya bastantes entradas vendidas antes de que se produjera la pandemia del COVID. Deciros que, bueno, que como he comentado anteriormente, pues por parte del ayuntamiento, tanto desde la delegación de urbanismo como la delegación de fiestas y eventos o de salud pública, pues todos los informes han sido favorables, los técnicos han estado pendientes de cada detalle de que se cumplieran esas exigencias y bueno, pues que todo el mundo tendrá, bueno, aparte, todos los días se abrirán dos horas de antelación las puertas del estadio de fútbol, se abrirán con dos horas de antelación, con lo cual a las ocho de la tarde cada espectáculo, pues ya tendrá esa cola abierta, colas que, bueno, que por parte de la organización, pues van a tener personal que van a estar comprobando que todo el mundo, pues, tengan las mascarillas puestas, mantengan ese distanciamiento de metro y medio de seguridad, tanto de personas individuales o de personas que permanezcan de la misma unidad familiar, se va a estar controlando en ese momento. Antes de entrar al recinto también se va a tomar la temperatura. Una vez que entren serán personas que se encargarán de acomodar a todas estas personas que vengan a disfrutar de ese espectáculo en esas butacas que previamente, una vez que han comprado las entradas, se le han sido asignadas. Entradas que, por parte de la organización, van a tener los datos de todas y cada una de las personas que entren en el recinto, puesto que, bueno, más adelante, si Dios quiera que no se diera el caso, bueno, pudiéramos tener algún caso de alguna persona, pues que haya presentado síntomas y tuvieran las autoridades sanitarias que conocer cada persona que ha estado allí, pues rápidamente, por parte de la organización, se le puedan facilitar cada uno de esos datos de todas las personas que han estado cada día en esa gala, como ya anteriormente, bueno, pues en estas últimas semanas también hemos venido haciendo por parte del ayuntamiento, tanto en el Festival del Arranque Flamenco como en el concierto de la Banda de Música. Por tanto, todo el mundo ya va a tener sus mascarillas puestas. Vamos a contar también, dentro de lo que es el estadio, pues con dos zonas distintas de aseo, donde en los aseos habrá personal de limpieza, pues que continuamente, cada vez que entre alguien, procederá a esa limpieza para esa desinfección, para que posteriormente, en el siguiente uso, pues lo puedan tener también. También por parte de la organización, como así nos enseñaron y aparecen los informes, vamos a tener dos barras más amplias de longitud, que habitualmente se han tenido años atrás o que hemos podido tener en cualquier espectáculo, bueno, con esa facilidad de que pueda haber un canal de salida y un canal de entrada a lo que es la barra y así, bueno, pues asegurarnos de que no se formen aglomeraciones ni nada. Se tendrá cartelería expuesta por todo, con todas las medidas del COVID. Habrá personas velando eso, porque en ningún momento las personas se quiten la mascarilla, salvo que estén consumiendo. El hidrogel a disposición de cada persona, tanto en el servicio como en la escuela, como en la entrada del recinto. Una serie de medidas sanitarias, que son las que tenemos que cumplir y que por parte del ayuntamiento queremos hacer hincapié que hemos estado pendiente de cada una de esas medidas, pues para que podamos disfrutar este fin de semana, pues de cada uno de los espectáculos que allí se van a celebrar, con la total tranquilidad de que no tendrá acceso nadie que pueda presentar ningún síntoma, ningún síntoma, ¿no? Es muy importante que todas aquellas personas que hayan adquirido entradas, pues si no se encuentran bien, pues obviamente no acudan al festival, como lo podemos tener pues en cualquier…, pues a lo mejor, cuando vamos al mercadillo, también lo especificamos bastante, ¿no? Y en cada uno de los actos que podamos tener o comuniones, bodas, toda persona que crea que puede presentar síntomas debe de no permanecer y de no ir a esos eventos. Pedirle a la gente, bueno, que respete las normas, que si alguna persona, pues a la hora de tomarle la temperatura, diera que tiene fiebre, pues que no monte tampoco ningún número y que por parte de la organización, y si así no pudiera ser, pues estará también una patrulla de forma intermitente, pues pasando por el recinto, bueno, pues sería la policía local también la que actuaría y la que le diría a esa persona, bueno, que no puede acceder al recinto. Con lo cual, yo creo que por parte del ayuntamiento se le ha pedido a la empresa, y así lo va a estar controlando, que todas esas medidas de seguridad se cumplan. Y yo creo que la empresa sí lo va a hacer, y estoy segura que todas esas personas que acudan también lo harán así, y yo creo que vamos a poder disfrutar de unos días, bueno, de esos espectáculos que ahora voy a dejarle paso a Javier, pues para que os explique cuáles son cada uno de ellos. El día que el horario, pues será un poco más tarde, será el día de la gala del carnaval, que como sabéis, bueno, al venir distintas agrupaciones a cantar, siempre sabemos que tiene una duración más tardía, ¿no? Pero quitando la actuación del viernes, que estará el recinto hasta las cuatro de la mañana, que será en el momento en el que se desaloje, el resto de los días a la una de la noche debe de estar ya totalmente desalojado el estadio. Con lo cual, bueno, solo desearos eso, que a la empresa, pues que le vaya muy bien, y al público asistente que acuda, pues que disfrute de ese día y que respete las normas. Y a la gente que no vaya y que pueda a lo mejor decir que cómo se pueden hacer este tipo de eventos, decirle que el ayuntamiento está velando y seguirá velando, pues para que se cumplan cada una de esas normas sanitarias y que nos puedan dar la tranquilidad de que podamos acudir a eventos con aforos limitados y unos eventos totalmente seguros. Con lo cual, bueno, le voy a pasar la palabra a Javier. Javier. Bueno, buenos días. Bueno, prácticamente Laura ya ha comentado la mayor parte de la información. En primer lugar, agradecer al ayuntamiento de Rota el que apueste por la cultura en esta nueva normalidad. Es importante volver a la normalidad anterior, siempre respetando la seguridad, pero tenemos que seguir avanzando como ciudad, como pueblo y que la cultura vuelva, vuelva a nuestras localidades, vuelva a nuestras ciudades y vuelva a la gente. Eso es muy importante. La cultura es un medio más y hay que seguir transmitiéndolo y por eso estamos aquí como promotoras para intentar, bueno, pues que se puedan hacer estos nuevos conciertos siempre con seguridad. Quiero trasladar desde Edificarte Eventos, como promotor del evento, nuestro compromiso firme hacia el ayuntamiento del cumplimiento de las medidas de seguridad respecto al COVID. Hemos estudiado esto con AINCO, lo tenemos en proyectos súper preparados. Laura ha comentado anteriormente todas las medidas de distanciamiento, de medidas higiénicas, de limpieza, de separación, de información, de comunicación. Es decir, nosotros ya tenemos otros eventos en funcionamiento en esta nueva normalidad y aquí vamos a practicar lo que ya venimos haciendo durante un mes en otras localidades y que ya está testeado y garantizado de que funciona. Se puede hacer cultura, se puede hacer música, se puede hacer eventos, espectáculos de humor y con seguridad. Entonces, nosotros de Edificarte Eventos, una de nuestras patas más fuertes es hacer que la calidad del evento sea tal y la seguridad que se pueda desarrollar en esta nueva normalidad. En cuanto a la programación, como ha comentado antes Laura, empezaríamos el viernes 14. Vamos a tener el mejor evento de carnaval de Andalucía. Es la mayor gala que vamos a tener en este año en Andalucía con las mejores agrupaciones, donde va a estar Martínez Ares, la agrupación de Martínez Ares, la agrupación de Tino Tobar, la agrupación de SELU, la agrupación de los impacientes de Puerto Real y el cuarteto de Joselito, Caris Resiste. Como veis, prácticamente son todas finalistas del primer nivel y, bueno, y como digo, la mayor gala del carnaval de Andalucía. El sábado, día 15 de agosto, pasará el turno a un cómico, artista y músico, que se llama Alex Odo Gerti y la bizarrería, que empezará su función en torno a las 10 de la noche hasta las 12. Y el domingo tenemos el gran espectáculo de humor de Comandante Lara y Ciar. Por lo tanto, este fin de semana vamos a tocar palos diferentes, carnaval, música y humor. Y el interés, como digo antes, de edificarte eventos es que vuelva la cultura, vuelva la música, vuelva el humor, vuelva los espectáculos. Como decía Laura, sentado, con preasignación de butacas, con un orden y una seguridad y de manera que todo el mundo pueda disfrutar, volver a disfrutar, que salgan de sus casas, que vengan. Animamos al público, bueno, que con responsabilidad acudan a nuestros eventos y puedan disfrutar, como digo, con seguridad. Por último, recalcar también, claro, que el carnaval ya estaba aquí establecido, como decía antes Laura, en un colegio. Y el interés del ayuntamiento, que me demostró desde el principio, era que si se hacían los eventos siempre tenía que hacer con responsabilidad y seguridad. Por tanto, tuvimos que mudarnos al estadio alcalde de Navarro Flores para tener un espacio amplio, al aire libre y que nos permitiera desarrollar este evento. Así lo haremos. Recalcar una vez más nuestro compromiso, por que las cosas se hagan bien y seguro que vamos a disfrutar de un gran fin de semana. Gracias.